pero la clase de cómo la tarjeta en modo de programación utilizando el botón tanto de redes como el bus combinado para no estar conectando y desconectando anteriormente lo que yo explicó el canal era que conectaba presionar el bus y conectaba el usb lo que hacía anterior bueno ahora hagamos lo que se mantiene mente y después hacemos lo nuevo pues primero abrir el programa se supone que ya usted hizo su programa ya tiene el archivo binario la que le quiere pasar al programa al micro entonces lo que se hacía anteriormente era lo siguiente anteriormente uno soltaba este señor bueno a verificar que tengo ese del programador presionaba el bus lo dejo presionado y conectó el cable usb y después le daba este botoncito y ahí la tarjeta entre un usb pero había que conectar y conectar cada vez que voy a programar vamos a hacerlo ahorita un poco diferente y vamos a hacerlo diferente en qué consiste la diferencia en no soltar en no desconectar sino presionar el reset un momentico luego presionar también el bus y soltar el red y quedarse solo con el bus y repito 3 y después ya le doy acá y la tarjeta entra en modo de programación sin ningún problema y ahí y ahí comienza a correr el programa entonces repito que ya no está en modo para poder entrar a modo de programación presión el reset un ratico me voy a punto por torneces y me quedo como otra vez eso es rápido ahí está entonces el movimiento es reciente y me quedo con el bus es como sea girar el dedo así le quería dejar este tanto para poder meter la tarjeta en modo de programación sin estar conectando y desconectando espero que les guste el canal y nos vemos en la próxima entrega